bueno chicos vamos a ver esta gran maravilla porque no es lo mismo verlo en un vídeo que en fotografía 122 gramos que pesa la luna mí en acción 625 con el trenzado espiral que lleva máximo de señuelo que se puede utilizar son 32 gramos anilla en titanio y con sus sellos auténtico de shimano 122 gramos una ruta pasada me importa que ahora tiene la empuñadura maravilla en gama muy alta y ahora el carbono las anillas todo en titanio vamos lo tengo en la mano y es que no pesa absolutamente nada vamos una luna mía es palabras mayores en la cajita esta de shimano caña japonesa y le dice que lleva el carbono que lleva y 4 porque pesa muy poco tan fuerte el carbono todas las cositas que vienen a post instrucciones a poner que no sepa que porque no las vamos a ver menudo pepino no tienen la mano y de verdad es una gozada una gozada 122 gramos de caña gama altísima y tener el uno a mí la s 90 ml